Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Ayer Sálvame despedía en pleno directo a Antonio Canales como colaborador, pues hoy han seguido estirando el momento de ayer para atraer audiencia. La poca vergüenza de Sálvame no tiene límites, como están bajo de audiencias, no dejan de tirar mierda sobre Antonio Canales. Después de despedirlo ayer en pleno directo, hoy están intentando subir la audiencia y ves a qué evitarlo más todavía. A costa de los audios que Antonio Canales realizó en una publicidad del programa Sálvame y que no se vio ayer en directo. Todos lo tienen orquestado. Escuchemos los audios de Antonio Canales que hizo en unas publicidades de Sálvame después de ser despedido. He intentado estar a la altura y defenderme un poco como gato para el cerrillo. Es demasiado me he mantenido firme, quizás otra persona que no sabe tener la frialdad que yo tengo se pone a llorar como un niño. Yo tampoco quiero que hagan un fondo de la rocaína. Pero si es lo que le he dicho seriamente al programa y a vosotros que sois los conductores y los jefes en el fondo de dirección del directo, yo creo que me hace falta cambiar el programa y no se trata de los colaboradores, se trata de las formas. Yo le he tirado que es lo que se lo quiere coger. Nos trata de todos como si hiciéramos mierda. Pero así vamos. Es como si nosotros también lo hiciéramos mal, ¿sabes? No, yo he hablado, no de vosotros, he hablado de los que organizan, de los que crean los temas y de los, además lo he ido muy bien. He inventado los nombres, Alberto, también he inventado todos los nombres. El que quiera pensé que se moja el culo, por la boca se llama. Una tarde muy difícil y había que encajarlo bien. Y la verdad que, hombre, tengo pena de que haya sido la resolución así, de que los haya hecho en privado y como yo merezco. A mí las segundas partes nunca me gustaron de ninguna película. ¿Has liado? ¿Has liado? Bueno, no la he liado, yo creo que he hablado con mucha claridad. Vamos a ver. Vamos a despedir a uno. Ahí tienes que haber dicho. Ah, pues... ¿El voy a ser yo? Que creo que soy yo. Si yo sabía que era yo, te lo he dicho antes. En el quinto, en otro lugar, ¿no? He aguantado demasiado aquí, 80 días. Para yo poder ahora volverme en el mundo televisivo no es yo, ya. No hay un equipo. Sí que eso no es tan fácil. Pero como mi destino no no me quedan mal. Prefiero verlos y aprender de la gente que me gusta. Yo he intentado en observar muchos otros, pero como tenéis que intervenir para nosotros, no sé que no somos una Jaudía. Porque me gusta mucho y me gusta algún día tener un espacio. Poder conocer la televisión como la conocí vosotros y aunque sea muy buenartista, como lo he dicho, es mejor el rebaño, lo que sea. pero esto no soy mucho en la materia entonces me queda por la gana de poder estar un poco maletito para poder seguir aprendiendo ese es el escenario quizás me ha acomodado y he pensado que iba a estar para siempre y va a ir a lo cuando ves que no estás programa también el agobio pero bueno ya estaba hecho así los compañeros están ayudados yo creo que sí que los compañeros mandó a huevo hasta alfrigente y aunque se meta con las uñas de mis pies todos vosotros cada uno de vuestra manera me había intentado de sacar las palabras me había intentado de siempre pincharme y hacerme como un colaborador más quizás yo no está tan receptivo para esto y la estoy pagando no creo que me hayan recibido el contrato por gusto pero también se alegra de que te marches de salvamento hombre cuando un colaborador se va no es que le vayan a dar más programas a otros porque de repente van a ocupar puestos esto es algo que se tiene que ir moviendo y refrescando laura dentro de mi respeto es una persona que le sale esta parte catalana que me duele muchas veces hay gente con más cariño tu matrato con mucho cariño rapaz y corte y chelo y gema y mario patiño me llevo un buen recuerdo solo son dos o tres personas que yo sé que jamás podría ser amigos ni podría comer en una mesa ni hablar porque es alguien que no me llega de esta forma tendrán tema a costa de canales para lo que queda de semana y la semana que viene lo que te ronda de morena pues me parece que ni con esas van a aumentar la audiencia esto es como el titanic que cada día que pasa se va a hundir más y además con la orquesta incluida dejad vuestra opinión en la caja de comentarios y hasta aquí el vídeo si te ha gustado y quieres apoyar al canal dale al like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos un saludo y nos encontramos en otro vídeo